bueno ahora les voy a enseñar cómo hacer un paté de hígado como verán es hígado de vaca echar un pedacito de cebolla verde un poco de condimento lo que sea ustedes quieran meterle para que tomen gustito un poco de sal ahora le vamos a echar agua y lo vamos a poner a hervir yo desvivo hirviendo el hígado mañana vamos a hacer paté bueno en otro paso les habíamos mostrado cómo poníamos a hervir el hígado de vaca que era aproximadamente un kilo lo hervimos bastante va a quedar así seco duro hay que sacar toda la partecita blanda o sea que sacamos los feos sería la grasa los nervios todo y va a quedar todo estos pedacerios eso le vamos a echar aceite de oliva pimienta sal y esto vamos a hacer un paté bastante pimienta aceite de oliva si no tiene aceite de oliva le echan aceite común no más pero con oliva queda más rico sal pimienta todos los alimentos que ustedes quieran un poquito de ají de ajo perdón y el que puede o el que quiere le echa un poco de queso de este blandito no vamos a decir la marca a ver si nos censura youtube igual la está mostrando ahí bueno pero no lo ponemos acá lo apretamos bueno ustedes ya saben cómo sigue va a quedar así y ya está listo el paté de hígado bueno ya saben lo contimentan a gusto bastante ajo para mi gusto aceite de oliva sal y esto lo pueden comer con el pancito antes de comer o cuando están aburridos quieren picar algo así queda el paté lo guardan en la heladera después y listo es re fácil a mi me gusta si pueden le ponen me gusta no estaría de más gracias bueno y así quedó el paté acá está 5 kilos salió salió 100 pesitos nada más queda así se ve bien ahí un pesito casero paté de hígado de vaca un pesito muy bien más 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 Gracias.